Nelson, Nelson, Nelson Dale Nelson, dios Jesucristo No me conoces Nelson No, 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 dilo bien Dilo así como Oye, yo soy ateo, no jodas Dilo, 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 dilo Dilo, vale, dilo Dilo, dilo, dilo Dios Jesucristo, coño, tu madre Dilo No, 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 es un carajo No voy a decir un carajo Me la puedes chupar Me cago en ti, me cago en tu abuela Me cago en tu puta descendencia Esto se va a publicar en Youtube, ¿sabes? Bueno, me cago en tu abuela Me cago en ti, me cago en la abuela Esa esencia de Javier, Javier Dios Jesucristo No, eso coño, madre No, voy a decir un coño Dilo, dilo, dilo Ay, puta madre Dilo tú por Nelson No, no Oh, Jesucristo Oh, Jesucristo Oh, Jesucristo